Y ahora, le suplico al violinista que nos dé leite con... ¡Si Roger DeCoverly! ¿Me concedería esta mesa? ¡Me venís en este turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ya sé quién es Fred! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Esto! Dios Cruz. Pero qué sorpresa. Yo ve... Vine a cenar. Si me aceptas. ¡Por supuesto! ¡Mío! ¡Bienvenido! ¡Feliz Navidad! ¡Miren! ¡Amigo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No repararé en gastos. Al final el dinero se queda aquí, ¿cierto? Ya lo dijo el pequeño Tim. ¡Bendiciones a todo el mundo! ¿Qué te pasa, Jamie? Es que... Hubiera querido que papá estuviera aquí y me viera volar y eso, pero no vino. Y todo es mi culpa. Se molestó conmigo. Nos peleamos por teléfono. Es que le grité. Jamie, él no está molesto contigo. Él te ama más que cualquier otra cosa en todo el mundo. Tú eres su persona favorita. ¿Cómo sabes eso? Bueno, ¿quién lo sabía mejor que tú? Padre. ¡Eres tú! ¿Howard? Soy yo. ¿Howard? Oh, Liz. Ustedes los representan más que nada. Lamento haberme presentado tan tarde. Sé que los he descuidado un poco. Pero no más. Los amo. Los amo a los dos. Johnny, ¿qué sucede? Oye, el papá de Jamie es Turboman. ¿Hay que irnos? Oye, hueles como a vómito. Jovencito, tengo algo que te pertenece. ¡Gracias! Por nada. Y usted, Turboman, nos serviría en la policía. Gracias. Lo tendré en mente. Oh, lamento lo de su moto. Y lo del café. Y el autobús. Y la... bomba. ¿Bomba? Lo tenía, lo tenía justo aquí, en mis manos. ¿Qué voy a decirle a mi hijo en Navidad? ¿Cómo lo veré a los ojos? ¿Cómo? ¡Esperen! ¿Lo vieron? Lo tenía así de cerca. ¡Esperen! ¡Feliz Navidad! ¡Guau! ¡Vaya! Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha, estará muy feliz a mi hijo. Y lamento haberme puesto tan loco arriba en el techo. ¡Descuida! Pero, Jamie... Creí que querías ese muñeco, más que otra cosa. ¿Para qué quiero al muñeco si tengo al verdadero Turboman en casa? ¡Turboman! 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 ¿Popipos? ¿Bobbys? ¿Son ustedes? ¿Tiny? Sí, somos nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi deseo de Navidad se cumplió. El señor Crush me obsequió a Mike, mi pequeño. Estoy muy feliz por ti, Tiny. Esta es la mejor Navidad del mundo. Bueno, no hay razón para no hacerla más especial, ¿verdad? ¡Guau! Gracias, Popipos. No, Tiny, gracias a ti. Tú nos enseñaste lo importante que es creer en el espíritu navideño. Nada de esto habría sido posible de no ser por ti. Hoy los milagros llegarán, milagros llegarán, milagros llegarán. Por las estrellas que puedes ver en el espíritu navideño, donde el burro nos cubre su luz. Vuelve el niño en paz, vuelve el niño en paz. Vuelve el niño en paz. Oh, muchachos, he conocido renos maravillosos, pero ustedes son los mejores, los mejores de los mejores. Lo logramos, lo logramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuegue! 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 ¿Dónde está Connie? ¿Puedo quedarme hasta la próxima Navidad? Por favor. Y el año que viene la puedes llevar a su casa. ¿Qué dices, Julio? Como si tuviera poco trabajo. Ahora tendré que ser maestro de escuela. ¿Escuela? ¡Fuegue! 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 ¡Fuegue!